Sí, es un muy buen momento para poder sacarle una sonrisa a la gente que tanto lo necesita en estos momentos tan difíciles, día tras día tanta complicación y bueno, que nos sigan viendo por las pantallas y sea un motivo para seguirnos cuidando, para seguirnos protegiendo y protegiendo a los que nos rodean, a nuestros familiares, para que luego nos puedan ver desde las calles, en los escenarios nuevamente. Bueno, seguramente como nos han comunicado en algunos ahora público y bueno, sabemos que nos están viendo todos los colombianos detrás de una pantalla, así que estaremos dando todo lo mejor de nosotros y es la motivación que en este momento nos llevamos, querer regalarle lo mejor de nosotros a todos nuestros colombianos para que se motiven y como decía anteriormente, nos sigamos cuidando juntos para que luego nos vean en los escenarios. Bien, bien, la verdad que la gestión estuvo bien, los equipos pagaron cada uno el billete de vuelo, lamentablemente pues algunos otros deportistas que no pudieron pagar su billete para viajar, pues no han podido viajar por la situación económica y de nuestra parte pues los equipos han pagado a cada uno lo que valía el billete del avión. Bien, han sido perfectos, yo creo que han manejado absolutamente todos los protocolos de bioseguridad y nosotros de nuestra parte también estamos muy entregados para poder seguirlos, para seguirnos protegiendo, ya que pese a un día de viajar tampoco queremos contaminarnos. Bien, representar al país, intentar ganar todo lo que se pueda, vamos con muy buen estado de forma, así que esperamos darle alegrías a los colombianos. Amén.